¿Qué es el objetivo de la biodiversidad? Y en simultáneo ir construyendo la transición energética y productiva, porque lo que se está llevando también el avance de los hidrocarburos son los territorios y la producción de alimentos. El objetivo de la organización es recuperar todos esos saberes a través de la agroecología, conformando las bases no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, y poder ir construyendo ese poder popular desde la organización campesina. Nosotros pugnamos por soberanía ambiental, soberanía comunitaria, soberanía tecnológica. En un punto, esas tres cosas resumen nuestras luchas con Deponada. ¿Y el desafío cuál es? Llevar adelante una transición en términos ambientales, pero también en términos de justicia social radical. El poder trabajar en red te permite formar criterios propios y sobre todo fortalecer luchas. Poder desmantelar esas lógicas corporativas en las semillas y en la alimentación. ¿Qué queremos y cómo lo queremos?